¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Miniparaki, Steam un nuevo vídeo y como veis estoy en una nueva serie que voy a hacer en mi canal Esta vez va a ser del Resident Evil Operación Raccoon City, que lo he visto muy barato por Steam En el primer capítulo voy a estar acompañado y posiblemente en todos los capítulos voy a estar acompañado de ella Así que bueno, vamos a empezar con la campaña, ya sabéis, modo de jugar Empezar campaña... desconectado mejor Y vamos a ponerlo en normal, tampoco vamos a ponerlo aquí en difícil Y me voy a poner, al que siempre me solía poner, a Vector, reconocimiento, así que vamos a ver que... Bueno, no tengo nada, metralleta, pues... Sí, metralleta, arma secundaria, pues... La pistola, y así, y pues vamos a darle a listo Ahí estamos, para la gente que conozca este juego la verdad es que es uno... Es, para mí es de... De los mejores juegos de Resident Evil, o si no el mejor Porque para mí la verdad es que es un juegazo Que cambió totalmente la historia de los Resident Evil Porque si os dais cuenta, anteriores a este Eran todos en... hablaban en inglés Y mientras disparabas no podías moverte Y en este sí lo han cambiado y a partir de ahí Pues ya pudieron, en todos los juegos A partir de ahí, pues ya, eso Ya sabéis, vamos a escuchar lo que dicen estos gilipollas Vale, 18 FPS No pasa nada Qué feo, ¿eh? Ni vida Pero que a eso no se quedan atrás No Puede llamarme Loco Jefa del equipo Delta Mando Me he reunido con el equipo Delta Recibido Localiza a Birken y recupera las muestras El fracaso no es noxio Ya habéis oído Marcha No soy ni yo Bien Tenemos que ir a por Birken Un científico de Ambrela que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos Muestras clasificadas de mate para virus para uso militar ¿Se refiere al virus C de Ambrela? No Es un nuevo compuesto desarrollado por Birken Que altera los genes El virus G Es muy poderoso Y él posee las únicas muestras conocidas Hay un destacamento de servicio de respuesta a peligro biológico de Ambrela Que tratará de protegernos No estará al corriente de esta operación y se les considera prescindibles No estamos en el mismo bando No sería más fácil llamarnos por teléfono Los miembros del VCS no son más que mercenarios Se venden a cualquiera VCS ¿Cuál es el objetivo? Debo interceptar a Birken y conseguir el virus G Bueno Creo que el Dr. Birken es el malo que te suele dar por culo por... En el Resident Evil 2 Si no es así pues ya sabéis Un dislike y hala Para disparar No, no quiero disparar Vale Como veis es una jugabilidad muy buena en este juego Vale, vamos a ver que hay dentro Pues nada, ¿veis? Y lo malo de este juego es que pues no... Me cogen munición Vale, es a la X Eso me interesa Ostras Vale, vale, vale Vale, vamos a matar a este Ya empieza la acción Vale, recargamos Vamos a matar a este A ver si puedo Ahí está, perfecto Y no sé cuánto va a durar este capítulo Así que bueno Si veo que dura mucho Pues nada Os lo coméis y ya está No hay más misterio Igual que en el Black Ops 3 Pues os jodéis Y 40 minutos de vídeo Que no me gusta Pero... ¿Qué le hago? Si las misiones son muy largas Pero bueno, venga Ahí está Espero no quedarme sin munición Que por cierto Me estoy quedando ya Voy a sacar la secundaria Si puedo ¿Cómo era para sacarla? No tengo ni idea Ah, ah, vale, vale Vale, ahí está Perfecto Y desaparecen Parecen zombies Vale Vale, quiero darle Ahí está en el pecho Ya está Seguimos ¿Por dónde es? Ah, no, es aquí todavía Pues nada Vale, para Cambiar de arma Es un poco extraño Pero bueno No es al triángulo Y esto se tiene que abrir ¿Quién queda? ¿Queda alguien? Y no sé quién queda Pues yo no lo ve Yo tampoco ¿Dónde coño está? Ah, míralo Ojo puta Y lo teníamos delante Y no... Yo no sé Bueno, venga Seguimos Quita el medio coño Venga, vamos a coger esto A la X Para coger la Y Ah, que eso es directa Ah, vale Cojo datos No sé si eso es parte del juego ¿No? Pero bueno Recarga munición Bien, perfecto Tenemos munición ya de sobra Vale, matamos a este en la cabeza Ah, no, pues nada Porque la funda es como... Ya no tiene mucha munición No sé yo No sé yo No sé yo No sé yo Ah, sí Pero mira Tengo aquí para recargar Vale Ya... Pues nada Vale, la cabeza Bueno Vale, ahora allí A lo lejos Bueno, de momento no hay zombies Ya sabes que en el principio Pues no suele haber zombies Luego sí Luego dirán Ostras, ¿qué ha pasado? El virus T Ah, no sé qué No sé cuánto Y ya está Porque de momento el virus T Eh... En este... Ahora mismo No está En las calles Ahora mismo está solo En la incorporación A Umbrella Y dentro Así que... Pero este tío que tiene Bien infinito ¿A qué polla es? Ya dan toda la cabida Vale, ya está Joder, macho Me fundió toda la munición No te lo he dicho Pues nada Sí Vale, ya está Había otro Por aquí Otro por aquí Ahí está Perfecto ¿Ves? Cogemos A la X Bien Vale, vamos ¿Esto qué es? No sé Pero bueno Y ya está Pues nada A seguir matando A seguir matando Y esto no sé Si son Son malos Sí, obviamente No sé Si no, no lo estaría disparando Pero son Digo yo Me están disparando Los cabrones No sé dónde están Ah, están ahí Vale, vale Venga, venga, venga Por cierto En este juego manejamos A los malos En todo el mundo Bueno Manejamos A los malos Aunque si queréis Puedo jugar también Cuando me pase este juego Jugar las misiones De los buenos ¿No? Como Yo qué sé De los policías Los mercenarios ¿No? Los mercenarios Si queréis, claro Si no, pues ya está Que bueno Tengo todos los DLCs comprados La verdad es que Me valía 5 euros Creo 5 euros Solo el juego Si los DLCs ni nada Y con los DLCs Pues unos 7 euros Y obviamente Pues merece más la pena Comprarlo con todos los DLCs Vamos, supongo Vale Fragmentación Voy a recuperar la munición Que estaba por aquí Vale Spec Ops Ni puta idea de quiénes son No me acuerdo Vale Ahí hay otro Que si granada Que si no sé qué Ah no Pues nada Lo utilizo Y lo cojo Vale Venga Vamos Si no estoy hablando Es porque estoy muy concentrado Así que ¿Quién está hablando? No he parado No he parado de hablar Bueno Pues nada No sé Yo me noto como No sé No Como que no hablo mucho Pero bueno Ya está ¿Quién queda? Joder tío Son demasiados Qué pesados Vale Ya está Venga Seguimos Qué falso Vale Vale Si se acercan demasiado No sé qué Pursa Por si me acerco Voy a coger La hierbesita verde Vale Círculo Para coger el cuchillo Eso 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 Vale Eso es lo que me decían Es como ahora Una especie de tutorial Vale Ahora están todos Utilizándolo Vale Yo voy a por este Voy a por este Vale Venga No Si él también lo utiliza Pero nada De momento estoy aprendiendo Que llevo muchísimo tiempo Sin jugar ¿Qué ha pasado? Vale Los zombies Quizás tendremos compañía Bueno Pues nada Zombies Dios que me arroyo Eso hay Ro Sí ¿Por qué no está escuchando nada? Si no No lo es Que si el personal no ha autorizado Que si no sé qué Bueno Vale Ya está el Birkin ahí Está enfermo Vale Bien Ese ha aparecido ahí De la nada O sea Estaba ahí Porque sé ¿Quién? Ese ¿El doctor No Que consulto igual William Birkin Lo lamento Pero no voy a entregarte El trabajo de toda una puta Vale Pues nada Ya está Vale Salgamos de aquí Pues nada Ostras Que susto Vale Venga Pues nada Estos son diferentes Escribidos No Vale Pues Estoy sin munición Yo no digo nada ¿Estás quedado? Tengo 22 balas Vale Necesito munición Pero ya Vale Mato a este Pues nada Me he quedado sin munición A pistola A pistolazo Vale La cabeza Venga Vamos Sal Ahora Coño Pero es que tiene No sé La cabeza Eh mira Murillo Bueno Voy a coger Ya está Bueno al menos Es algo Vale Voy a matar a este Me está tocando las narices O no sabes Yo estoy atajeado Joder macho tío No que me matan Que me matan Soy tonto Ya he ¿Qué hace? Yo mi Mi polla Eh me ha regenerado Ah no Pues nada No No que he hecho Que he hecho Vale ya está He sido tonto Y ya está ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada Vale Venga ¿Tienes más balas ya? 150 Más o menos ¿Nada? Sí Pero bueno Más o menos Ya es tú Te lo fundes Ya En un tío Vale Venga Y ahora no tengo cura Para curarme Porque lo perdí Uno por ahí Habrá alguna noceita No sé No recargo Porque no sé Dispara Dispara Granada 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 Vale Me quedo aquí Ahí está Perfecto Lo detengo Ala Venga vamos Vamos Ahí está Es que le di la cabeza Pero no No sé Te quedan 60 Ya menos Ya pero si es que Un tío Un tío Un tío necesita 50 balas Ah Cuadrado Para recargar Es verdad No sé qué me ha pasado Ala Ya está Uno menos Uepa Uepa Un coño Ala Vale Ah coño Menos mal Una lista Vale Necesito munición Que aquí hay Bueno Un poco Para un cargador Te falta hierbo No Ahora mismo tengo Que hace ese Bueno Voy a ver si hay algún hierbajo Si lo he visto ¿Ahí? Si para la derecha Ala Puta bomba Vale Para la derecha Ya no Ya no Ah vale Allí Ya Ya lo veo Bueno Es una hierba Que me cura Instantáneamente Ya está Ya está Munición Mira En el suelo Ahora el suelo De emoción Vale Uff ¿Qué es eso? Es Birkin ¿Quieres jugar? No Vaya que mueran ¿No? No ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo que me interesa A mí Ahí está Perfecto Eh munición Munición Se escucha a Birkin Bueno no sé si son zombies o no Bueno vamos a seguir Mira esto me interesa Ok Eso son granadas de fuego Vale Tenemos la muestra del virus G No se escucha el audio Pues nada Vale Puñetazos No se escucha el audio No sé si Vosotros lo veréis Pero yo no Creo que no Wendy te has cagado Wendy te has cagado Madre mía Se ha tirado un peo Y me ha dejado reventado Igual que yo No la tengo al lado Vale ya está Se escucha el juego Vale pues hay que irse Vale hay que pirarse Si te voy a cubrir una mierda Yo me voy Joder Bueno para quien no lo sepas La perra de ellas Acaba de tirar un pedazo de peo Dios que asco Opa que huele fuerte Es que aunque huela flojo Sigue oliendo a mierda Dios ¿A qué hago? Vamos Eso tiene que caer Vale pues nada ¿Qué pasa? Hay que dispararle al ojo Vale pues nada ¿Dónde coño tiene el ojo? ¿En el ojo o en el hombro? Ah En el hombro ¿Ahora va el ojo tío? No Coño A coño Vale pues Sí venga Me piro Para enseñártelo Mira lo que me ha pasado Me piro me piro Me están esperando Ahí está Vamos Quita coño Vámonos 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 Vale tengo munición un poquillo ¿Vale? De lo Ya ya Si se lo quito Teque 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 Vale coge a ese Y lo estampa No sé si este es el monstruo del Resident Evil 2 Biohazardo ¿Vale? La que salió en el 1999 Que repugnante 1,28 Bueno No sé que hay que hacer Hay que dispararle en el ojo Supongo Sí hay que dispararle en el ojo Ah Y tengo que dispararle yo Pero pues que bien Pues nada Me pega una hostia Y me manda a la mierda Vale 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 ¿Dónde está tu vida? Aquí Vá Venga 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 No te vas para el otro lado Pues no Ahora Ahora arranca un trozo de luz Ahora si me deja irme Vale Tiene buenos gráficos Bueno tampoco es del otro mundo Pero sí Está bien Sí Vamos para costar 60 euros Cuando salió una vez ¿Por qué no puedo pasar? Me dejaba pasar Estoy solo Que hijos de puta ¿Me han abandonado? Me han abandonado Qué bueno amigo Ya ves Bueno de mientras yo abre la puerta Yo estoy aquí sufriendo Como una perra Vale ¿Puedo coger esto? Dime que sí Se ha cansado La cojo ¿Puedo cogerla? Ahí está Perfecto Vale pues A dispararle en el ojete Más En el ojo Vale pues Me estoy quedando sin munición ¿Sí? Sí Sí 17 balas Es que no puedo hacer más No puedo hacer más Ya está Sí Ah que lo he dicho yo coño Vale venga Vamos 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 Con pistola A mí no me da Venga vamos 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 Está haciendo goquillas No ve como se acerca Ya Vale ya está ¿Qué pasa con la puerta? No se abre Ah Ah tenía que darle al abrir Es que soy tonto Dale la Ya le he dado Ya le he dado Ahora se está abriendo Vale ya está Venga vamos 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 Si se ha inyectado el virus Y ahora pues es muy fuerte No es un virus cualquiera Es un virus diferente Al de los zombies Es otro virus Más fuerte Si Pues Pues me voy Necesito munición Y de donde la saco Si pero como De donde saco munición Del ojo del culo Vale cambio de arma Y me voy a coger esta No me queda otra opción Que coger la escopeta No me queda otra Vale Vale Vaya mierda Vale Vale Voy a tirar una granada Ahí está Ala Y reviento Si es que se van ¿Qué pasa tío? Huepa 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 Me inyecto Ahí está Madre mía Vale 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 Ala Vale Pues menos más que una escopeta No le hace ni cosquilla La mierda la gente Vale Mira los de puta Como se piren eh Los cabrones Las ratas asquerosas Pero han muerto Granadas de fragmento Como se arranca Vale rifle Bueno tengo El rifle de esta gente Pero bueno Algo es algo Vale es aquí Vale llevamos 20 minutos Cuño que susto El perro Yo estoy aquí izquierdo Vale 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 Ostras Menos mal que no te han puesto Los auriculares ¿Por qué? Yo me entiendo Bueno venga Se ha escuchado el perrito Ahorita Vale abrimos la puerta Y Por aquí no hay nada Bueno pues Ostras Vale paso del perro Me piro Me piro Me piro Con el cachoqui Quieren jugar Vale Aquí munición Ya era ahora Joder Vale Pues nada Si nos dan munición Y nos dan cositas Por algo es No esto que es Actuar Vale Bien Vale Vale ya se escucha Al Birkin Ahí gritar Recargo No es que tenga mucha munición Esta arma Pero bueno Mejor que nada es Bueno al menos No es muy corta Bueno Muy larga Perdón La misión Larga es Pero no Tampoco tanto Vale Voy a tirar una granada Porque para que las quiero Para nada Voy a volarle los ases Vale Cojo munición Si me Has visto Me disparan desde Vamos Así Para que se curen todos Vale ya está Vale mato a este Te mato a ti Ya está Dime que ya está Y creo que aquí Ya acabaríamos la misión Así que Ostras Que susto Ah vale Tengo que moverme Que te va a hacer Ah joystick derecho J joystick derecho No izquierdo Me va a matar Uno más No Muerto Muerto Es que es con el joystick derecho Se cambia Te pícalo Bueno a ver si esta vez Ya podemos Venga matamos a esta peña Que no hay zombies Por cierto Todavía A lo mejor luego En este capítulo A lo mejor no hay zombies O si Si Yo Que yo recuerde Si había No sé que nada Vale Vale Está la gente Sufriendo daños Colaterales Pero no mueren Tío No mueren Pero no mueren Vale Venga Muere Vale Te tiro a ti la grana ¿Ha ido? No tengo munición Bueno La he tirado como el culo Pero no pasa nada Vale Y no tengo para curarme Que bien Pues que bien Madre mía Estoy mareado un poco Vale Cogemos munición Y no puedo fallar Contra el Birkin Así que Necesito algo Para curarme No No tengo nada Me pido Vale Pues nada Derecha A ver Que joystick es Por favor Juego Juego Que joystick es Voy a utilizar Voy a utilizar Los dos Porque es que si no Venga Vamos rápido Tengo que ir rápido Tengo que ir rápido Pues nada Tiro la granada Como el culo Bueno esa no No mira Tiro mira Un trocillo ese Eso por ahí Tiene que haber Tío ¿Por qué una punta? Vale Ahora ¿Te quitas del medio? Pues nada Ahí en medio Tiro todos Pues Bueno venga Tiene mucha vida Esta gente Tío Ve un cargador Vale Ahí hay uno A ver si se asoma La rata de la cloaca Le han dado Bueno venga Me voy a Es que no sé Más por culo Coño Venga A la mierda Un rato Cojones Estoy flipando Estoy flipando Con este Ya está Ya está Venga Esta parte Es casi el final Ya Así que Necesito vida Por favor ¿Alguien me cura? No hay más datos Inteligencia Más datos De inteligencia Para reportar Vale Es que no sé Que joystick es Vale Es que el izquierdo Yo estoy pulsando Los dos Así que Así no fallo Ni de coña Me piro Me piro Porque para que A lo mejor A tomar por culo Me la polla Pues nada No le disparo A tomar por culo Ya Joder Macho Tío Que pesadilla Tomar por culo Ya Ala Muere tú Sin normal Joder Macho Un cargador Y no muere la gente Tío Que pesado Venga No muere Tío Es que no muere Ya estoy flipando La gente No te la comes Gilipollas Habla Que puta me tío Vamos por culo Me sigues con vida Me cago en dios Es desgraciado Mira Que vida tengo Voy a morir Alguien me cura Por favor Te da la cura Paso tío Paso de esta puta Me ha curado Menos mal Media hora Coño No tengo más grana Solo de fragmentación Pues nada Se ha cagado otra vez Se ha cagado Joder Que peste Ahora derecho Que asco Ah si Ahora derecho otra vez Una mierda Joder Macho Que pistazo Wendy La estás liando ¿Por qué no corres tío? Venga Corre Puta mierda Estoy mareado Y todo No es verdad Vale Espera Hasta que la puerta Se abra Pues nada Dispararle al ojo Bien Se acerca poquito a poco ¿Y cómo me cubro yo De eso? ¿Se ha abierto ya? Se ha abierto Perfecto Vámonos 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 Bien Curación Y munición Munición Y me curo con la hierba Y la polla El fuego Que casualidad Tiene que pasar Cuando yo vaya a pasar Así es el juego Yo no puedo hacerlo Vale Venga Bien Puerta Menos mal Menos mal Menos mal Bien Ya está Pues te vas a quedar con las ganas Bueno chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si ha sido así Si le dais un like O lo compartís O lo haceré un montón Ya sabéis que si le dais un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís Si no compartís Yo es que no sé lo que dices Pero no me acuerdo Me ayudáis a A crecer Eso Y un millón de gracias Por estar otro día que conmigo Y si queréis más vídeos Pues con mi cara Y con su cara Ya sabéis que está Y con su cara Que si no le dais un like Os muerde Os muerde Exacto Os muerde Y nada más que decir Muchísimas gracias Por estar otro día que conmigo Por todos esos likes Todos esos comentarios Todo ese apoyo Y Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Ella os quiere también Y esta monada también Bueno estas dos monadas Os quieren Y si nada más que decir Adiós